No, no pensaba contarte jamás Pero jamás, si me resulta difícil callar, siempre callar Tuve tanto tiempo para decirte que vivía solo, solo para ti Que formabas parte de mi vida, que te amaba con todito el corazón Pero yo sabía que solo tendría tu amistad Que tú me quisieras, eran ilusiones nada más Porque amabas a otro, si amabas a otro Tuve que abstenerme a ser feliz Pero yo sabía que solo tendría tu amistad Que tú me quisieras, eran ilusiones nada más Porque amabas a otro, si amabas a otro Tuve que abstenerme a ser feliz Música Música